Vale, voy a cantar mi problema, llevo muchas semanas con mucho antojo de dulce y creo que me estoy pasando con la cantidad de azúcar, soy una persona que come muy bien y últimamente me dejo llevar, así que he pensado, voy a hacer una receta con los ingredientes que tenga para hacer una especie de mazo y magdalena o cualquier cosa así que sea dulce pero dulce porque los ingredientes que tiene son dulces, voy a mezclar literalmente cosas que tengo en casa siempre, no he ido al supermercado por nada que raro tipo huevos veganos o algo así porque si no va a llevar ni leche ni huevo, ni azúcar ni harina refinada, así que nada vamos a intentarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!